En este tutorial te voy a enseñar a realizar compras en Tienda Mía para traer tus productos desde Estados Unidos a Ecuador. En esta tienda en línea se puede acceder a todos los productos que no están disponibles en nuestro país de una forma muy fácil. Tienda Mía cuenta con servicio completo de envíos internacionales para que la experiencia al comprar y recibir productos del exterior sea más cómoda, segura y simple. Para iniciar una compra ingresamos a la página web oficial de Tienda Mía, en este caso de Ecuador. Lo vamos a realizar desde cualquier navegador web o también puedes ingresar directamente en la app que está disponible para dispositivos con sistema Android o iOS. En este caso voy a realizar la compra en un computador y para que ingreses directamente a la web te dejaré el enlace en la descripción del video. Es importante contar con una cuenta en Tienda Mía para empezar a comprar. Para registrarnos nos ubicamos en la esquina superior derecha, luego damos clic en el botón Regístrate. Puedes registrarte directamente con una cuenta de Facebook, con una cuenta de Google o con un correo electrónico. Si vas a registrarte con un email ingresa tu nombre y apellido. También ingresamos la dirección del correo y una contraseña, la cual debe contener al menos seis caracteres. Si deseamos podemos dejar marcada la casilla para recibir ofertas, luego damos clic en el botón Regístrate. En mi caso ya me encuentro registrado, por tal motivo voy a omitir este paso. Por lo que regresamos a la página principal y damos clic en mi cuenta. Esta opción se encuentra en la esquina superior derecha. Aquí tenemos tres opciones para ingresar con nuestra cuenta de correo, con Facebook o Google. Yo voy a ingresar con mi cuenta de correo, para lo cual doy clic en la respectiva opción. Inmediatamente ingresamos el usuario y contraseña. Después damos clic en ingresar. Y como se ve ya estamos en nuestra cuenta. Aquí ya se muestra nuestro nombre. Para empezar a comprar nos ayudamos del buscador. Aquí voy a escribir Polo, Adidas, Performance y seleccionamos la tienda. Yo lo voy a dejar en Amazon. A continuación ya nos muestra los diferentes resultados de búsqueda. Y con la ayuda del mouse damos scroll hacia abajo y buscamos el producto deseado. Si no lo encuentras en la tienda seleccionada puedes optar por buscar en otra tienda como eBay o Masys. En mi caso el producto que estoy buscando está disponible en Amazon. Como se ve aquí tenemos varios modelos y colores de polos disponibles. Selecciono en el producto deseado y aquí tenemos el nombre del producto en la marca Adidas. Podemos seleccionar el color, la talla de ropa, el género, el tipo de ajuste. Respecto al precio debo indicarte que este no es el precio final que vamos a cancelar. También nos indica que el envío es gratis y más información del producto. Asimismo tenemos el código SKU. Ahora seleccionamos el color. Para elegir la talla nos ayudamos de la tabla de tallas ya que es de gran ayuda. Pero debemos tomar en cuenta que en algunas marcas como Caterpillar, Adidas, entre otras tienen una referencia de tallas diferente. Por eso es recomendable consultar la talla en la página de la marca del producto. Aquí tenemos las tallas del calzado para adultos, tallas de calzado Caterpillar para adultos, tallas de calzado para niños, tallas de ropa para caballero, tallas de ropa para mujer y tallas de jeans universal. En cada sección encontramos información referencial. Asimismo encontramos las tallas para hombre y mujer en Latinoamérica, Europa y USA. Además encontramos desglosado cada una de las tallas. En equivalencias de tallas de ropa para caballero tenemos las medidas en centímetros del cuello, pecho, manga y cintura. Y bien, una vez que ya sabemos la talla correcta seleccionamos la talla en el menú desplegable. Y asimismo tenemos la disponibilidad. También vemos si es un producto con devolución. De igual manera nos indica que este producto es verificado por un vendedor. En la parte derecha tenemos el precio, el porcentaje de ahorro. También dice que cuenta con envío gratis. El mismo tiene garantía de entrega. Lo podemos recibir a este producto a domicilio en Ecuador a partir de 5 a 10 días hábiles con envío express. Luego de haber revisado toda la información y si estamos de acuerdo con la misma, damos clic en el botón agregar al carrito. Y vemos que el producto ha sido agregado correctamente. Si vas a finalizar con la compra, da clic en el botón comprar. En mi caso voy a agregar otro producto. Para adquirir otro producto nos ubicamos en el buscador y digitamos lo que vamos a buscar. Aquí voy a realizar la búsqueda de un dispositivo portátil de depilación facial para mujeres y hombres. Lo voy a buscar en la tienda Amazon. Inmediatamente nos muestra todos los resultados disponibles. Una vez que encontremos lo que estamos buscando, seleccionamos el producto para revisar los detalles. De igual manera tenemos aquí unas imágenes del producto, tenemos la cantidad de calificaciones, la disponibilidad y también nos indica el peso del producto. Si el producto que vas a comprar aplica para devolución, aquí mismo te va a indicar. Además nos indica de qué tienda es este producto. En este caso es de Amazon. Más abajo tenemos una descripción del producto. Y si nos desplazamos hasta la parte inferior vamos a encontrar el código de referencia y para ver las calificaciones del producto damos clic en la respectiva opción. Al dar clic aquí nos direcciona a la web de Amazon. Aquí vamos a poder ver más detalles del producto seleccionado. Nos indica la siguiente información, el nombre del producto, descripción, opiniones de los clientes e información del producto. Ahora regresamos a la web de Tienda Mía. Una vez que hemos elegido el producto, en la parte lateral derecha tenemos los diferentes valores. Nos muestra el precio normal del producto, el valor y el porcentaje que estamos ahorrando. También nos muestra el precio del producto, pero debo indicarles que este no es el precio final. Es importante mencionar que si un producto se muestra que no está disponible es por motivos de la aduana que no están permitidos. El envío de este producto es gratis y tiene garantía de entrega. Es decir, que si no llegamos a recibir el producto por cualquier motivo, Tienda Mía nos devolverá el dinero. En esta misma sección nos indica que este producto llegará a nuestro domicilio en Ecuador. Y algo muy importante es que nos indica cuántos días hábiles tardará en llegar a la dirección registrada. En este caso me indica que tardará de 5 a 10 días hábiles, pero con envío express, ya que con envío normal van a variar los días. Es decir, tarda un poco más dependiendo del producto. Y si hay alguna promoción disponible, también nos va a mostrar en esta misma sección en letras de color verde. Ahora vamos a elegir la cantidad de productos. Aquí lo voy a dejar en uno. Luego agregamos este producto al carrito dando clic en el respectivo botón. Si damos clic en el ícono del carrito de compras, vemos que están agregados dos productos. Para visualizar con mayor detalle, damos clic en ver carrito. Aquí nos indica compras por 4x4. Debemos saber que el límite de la aduana en nuestro país, en este caso en Ecuador, es de 4 kilos por orden. La orden no deberá pesar más de 3.8 kilos por tolerancia de pesos con empaque. El monto de la compra sin sumar el envío no puede ser mayor a $400 dólares y es responsabilidad del cliente estar en regla con la normativa de la aduana. Aquí tenemos los productos a comprar, la cantidad, el precio y el resumen del pedido, donde consta el subtotal en USA, el valor del producto, tarifa interna, el valor del ISD, en este caso es del 3.5%. Esto es gratis. Y el envío a domicilio que también es gratis. Además tenemos el subtotal que será el valor a pagar. A la fecha de grabación de este video tenemos esta promoción para pagar hasta 6 meses sin intereses con pacificar. Antes de continuar con el pago podemos aplicar un cupón de descuento. En la descripción del video te dejaré un cupón como bono de descuento en tu compra en tienda mía. Luego damos clic en el botón finalizar compra. Seguidamente vamos a ingresar la dirección y datos del envío. Aquí vamos a seleccionar una dirección si es que ya tienes una registrada, pero si deseas que tu producto llegue a otra dirección damos clic en ingresar nueva dirección de envío. Y aquí vamos a digitar el primer nombre, segundo nombre, primer apellido, segundo apellido. Todos estos datos deben ser idénticos a la cédula de identidad. También vamos a digitar el número de cédula de identidad. En la sección datos de envío digitamos la dirección. También ingresamos las referencias de entrega, provincia, ciudad o cantón, parroquia, código postal. Si no conoces tu código postal lo puedes buscar en la web gubernamental código postal ecuador. Luego ingresamos el número de celular o teléfono. Asimismo marcamos la casilla para confirmar que somos mayores de 18 años. Si todos los datos ingresados son los correctos damos clic en el botón continuar. Ahora pasamos al método de envío. Aquí solo nos muestra dos métodos. El primer método es envío express. Con este método de envío recibiremos nuestros productos entre 5 y 10 días hábiles. Este método incluye todos los trámites de aduana sin cargos adicionales. Además incluye todos los trámites e impuestos para Ecuador. De igual manera sin cargos adicionales. Nos dice que Tienda Mía hace todo por nosotros. Si elegimos este tipo de envío nos indica que el precio de este servicio es de 6 dólares con 99 centavos para este pedido. Pero podemos escoger el envío normal donde nos indica que podemos recibir el producto entre 10 y 15 días hábiles. Con este método se realizan los mismos trámites indicados anteriormente con el envío express. La diferencia con el otro método es que este tarda un poco más ya que este envío es gratuito. En mi caso voy a seleccionar este método y damos clic en continuar. En el último paso el cual es información de pago seleccionamos el medio de pago. Para pagar tenemos tres opciones que son pagar con tarjetas de crédito, locales e internacionales. Con esta opción podemos pagar con pago corriente o diferir hasta 12 cuotas con intereses. Las diferentes tarjetas que acepta Tienda Mía son Visa, Mastercard, Diners y Discover. Las tarjetas nacionales aceptadas son de los siguientes bancos y cooperativas. Banco Pichincha, Banco del Pacífico, ProduBanco, Banco de Guayaquil, Banco Internacional, Tarjetas Alia de Banco Solidario, Banco Amazonas, Banco Bolivariano, Banco de Machala, Mutualista Pichincha, Cooperativa de Ahorro y Crédito Oscus y JEP. Como segunda opción de pago tenemos tarjetas de débito para lo cual podemos utilizar tarjetas Visa y Mastercard. Y la tercera opción de pago es Paypal a través de tarjetas internacionales y de débito. Pero este método de pago no aplica para el descuento con tarjetas de Diners Club. En mi caso voy a pagar con Paypal. Luego damos clic en el botón continuar. Seguidamente se abre Paypal y esperamos hasta que se cargue la cartera. Aquí podemos ver el saldo que vamos a pagar. Para avanzar damos clic en continuar y revisar pedido. Para finalizar el pago en Tienda Mía. Posteriormente nos direcciona a la siguiente web. Aquí nos dice que el pago ha sido recibido. Aquí tenemos también el número de orden. Además nos indica que la misma ha sido confirmada y que ya está siendo procesada. Conforme pasen los días el pedido se irá actualizando en esta línea de tiempo. Hasta que el pedido llegue a nuestro domicilio. Además nos indica que recibiremos un email de confirmación con los detalles del pedido. Ahora revisamos el correo donde vamos a visualizar la nueva orden. En este mensaje nos proporciona un enlace web para seguir el paso a paso de la orden. Además tenemos el número de orden con la respectiva fecha y hora. Aquí también consta la información de facturación, la dirección de envío, el método de pago y el método de envío. También tenemos los detalles de cada uno de los productos adquiridos. Tenemos otro correo de Paypal correspondiente al recibo de pago a Tienda Mía. En este correo tenemos el valor cancelado. Aquí también consta el número de ID de la transacción, la fecha de la transacción, el comercio y la dirección del envío. Si regresamos a la web de Tienda Mía y nos dirigimos a la sección para ver el estado de la orden, actualmente nos indica que el pago ha sido recibido. En esta sección también tenemos el número de orden con su respectiva fecha. Asimismo tenemos los datos de la dirección del envío, el método del envío, dirección de facturación, el método de pago y los productos ordenados. Desde aquí también puedes imprimir la orden dando clic en el respectivo enlace web. Y si queremos cancelar la orden pueden hacerlo dando clic en este enlace, pero debemos hacerlo dentro de las 12 horas siguientes a la realización de la compra. El mismo día recibiremos un correo con la confirmación de pago. En este correo nos informan que ya han recibido el pago y están procesando la orden. Para revisar el estado de la orden en cualquier momento debemos ingresar a nuestra cuenta. Ingresamos en nuestra cuenta y en el estado de la misma nos indica que el pago ha sido recibido. Luego de aproximadamente un día nos va a llegar otro correo de Tienda Mía. Aquí nos indica que nuestra orden ya está viajando al depósito de Tienda Mía. Aquí nos indica que la compra ha sido confirmada y que los productos están en tránsito. Asimismo nos da una fecha estimada para la entrega del producto en el depósito en Miami. Y al revisar en la web de Tienda Mía tenemos la misma información que dice que la orden está viajando al depósito en Miami. Luego de algunos días nos va a llegar una notificación a nuestro correo. Aquí nos indica que el día de hoy ha sido recibida la orden en el depósito. Más abajo nos proporciona un enlace web para revisar los artículos. Es importante mencionar que si compramos varios artículos en Tienda Mía los mismos serán recibidos de manera independiente en el depósito. En mi caso son dos artículos. Por el momento sólo ha sido recibido este artículo que corresponde al removedor de vello facial. Asimismo nos indica que una vez que se complete la orden la procesan para que viaje en el próximo vuelo y que cuando el paquete sea enviado a nuestro país nos avisarán por esta misma vía. Y si revisamos nuevamente nuestra orden como se puede ver nos indica que la orden todavía está viajando al depósito. Nos desplazamos a la parte inferior y aquí vemos que el primer producto está actualmente viajando al depósito y el otro producto ya ha sido recibido en el depósito en Miami. Como les indicaba los productos salen por separado. Una vez que lleguen al depósito arman un solo paquete para podernos enviar. Luego de varios días nuevamente revisamos el correo y vemos que nuestro segundo producto ya ha sido recibido en el depósito de Miami. De igual forma nos indica que cuando el paquete sea enviado nos informan por medio de esta misma vía. Ingresamos a nuestra cuenta para ver el estado de la orden y aquí nos indica que se está procesando la orden en el depósito y también se visualiza que los dos productos ya están recibidos en el depósito. Luego de un día en el correo tenemos una notificación de tienda mía. Aquí nos dice hola es un placer saludarte ya casi llegamos a tus manos. Tu orden está actualmente volando rumbo a Ecuador y que cuando inicie el proceso de liberación en aduanas también nos estarán notificando. Respecto a la aduana nos dice recuerda que es responsabilidad del cliente estar en regla con las disposiciones en cuanto a importaciones en categoría B. 1.600 dólares anuales y 4 kilogramos o 400 dólares por compra vigentes al momento del arribo de la mercadería. Luego de varios días nos notifican al correo que nuestra orden ya se encuentra en Ecuador y que la compra ya está en proceso de liberación de aduanas. Este proceso se demora en un promedio de entre 24 a 48 horas. Además nos indica que cuando la compra ya haya sido procesada y esté lista para ser entregada se comunicarán nuevamente para informarnos el avance. Revisamos la web de tienda mía y aquí nos indica como arribado. A partir de este momento solo debemos esperar que el producto llegue a la dirección ingresada por medio de Servientrega ya que Tienda Mía realiza sus entregas en Ecuador a través de este courier. Al revisar la web de Tienda Mía nos indica que la orden está lista para entregar con fecha 5 de diciembre. Ahora les voy a mostrar brevemente todos los movimientos del pedido en la web de rastreo de Servientrega. Ingresamos el número de guía y damos clic en buscar. Inmediatamente podemos ver todo el movimiento de la guía. Aquí nos dice que se generó el 2 de diciembre y el 5 de diciembre se entregó en la dirección registrada en Tienda Mía. Aquí debo indicarles que las últimas fechas no coinciden, es decir, las fechas de Servientrega con Tienda Mía no coinciden, ya que el producto llegó antes de la fecha indicada porque aquí sale entregado el 11 de diciembre. Ahora les voy a mostrar detalladamente cómo llegó el pedido y en qué estado están los productos adquiridos. Aquí tengo el paquete. Como se puede ver está completamente sellado. Está con sus respectivas guías adheridas tanto de Tienda Mía como de Servientrega. Ahora abrimos el paquete. Como se puede ver viene en una funda de burbujas, ya que es una prenda de vestir y un removedor de vello el cual es muy frágil. Y listo, aquí tenemos los dos productos adquiridos, la camiseta y el removedor de vello facial. Empezamos revisando el removedor de vello facial, el cual viene en su empaque y con su respectivo manual de instrucciones. Como se puede ver está en perfecto estado. Este dispositivo de depilación facial de lujo está diseñado ergonómicamente para un manejo cómodo, lo que le permite maniobrar fácilmente alrededor de todas las áreas delicadas del rostro. Su combinación perfecta de estilo y practicidad que ofrece una experiencia suave, eficiente y lujosa para lograr una piel impecablemente suave alrededor de las cejas, la parte superior, labio inferior, mejillas, barbilla y cuello. Es portátil y limpio, diseñado pensando en la comodidad. Este dispositivo portátil cabe fácilmente en un bolso o bolsa de viaje, lo que le hace ideal para llevar. Funciona con pilas, es decir, es alimentado por una sola pila AA. Ofrece un rendimiento duradero, lo que garantiza que siempre tengas una solución de depilación confiable al alcance de tu mano y garantiza una experiencia indolora sin irritación. Las cuchillas diseñadas con precisión se deslizan sin esfuerzo sobre la piel, eliminando el vello de manera rápida y eficiente, dejando la piel suave y sedosa. Es fácil de limpiar, ya que cuenta con un práctico cepillo y garantiza una experiencia higiénica para todos. Ahora vemos que funciona perfectamente. Bien, ahora vamos a revisar el polo adidas o camiseta deportiva de rendimiento A230. La misma viene con su respectiva funda, bien sellada. Podemos verificar que es un producto 100% original. Aquí trae sus respectivas etiquetas. Aquí tenemos la etiqueta que dice UPF50, lo cual nos indica que este polo es una prenda de protección solar. En la otra etiqueta nos dice Adidas Golf. En la siguiente etiqueta tenemos el respectivo código QR para verificar que es original. Aquí también tenemos la talla, el color, modelo y el precio. Ahora ya revisando la prenda tenemos las siguientes características. Tiene un peso de 3.8 onzas, hecho con 100% poliéster. Acabado hidrofílico, es decir, esta tela absorbe la humedad y cuenta con un secado rápido. Está hecha de una construcción compuesta de doble capa. La estructura del tejido interior conduce la humedad o la transpiración rápidamente desde la superficie del cuerpo hasta el tejido exterior, manteniendo la piel en contacto con el tejido seca y cómoda. La estructura del tejido exterior evapora la humedad o el sudor liberados lo más rápido posible, al tiempo que garantiza que la humedad o el sudor liberados no vuelvan a entrar en la capa interior del tejido, consiguiendo un único efecto absorbente. Esta camiseta tiene el cuello de punto acanalado con tapeta de tres botones. Cuenta con protección UPF 50. También tiene el logotipo de transferencia de calor en color de contraste en la manga derecha. En la parte interna tiene una etiqueta que nos indica la talla y el país en el que fue hecha. En este caso, esta camiseta fue elaborada en Vietnam. Y listo, es así como podemos realizar compras en tienda mía y recibir los productos en la comodidad de nuestro hogar, los cuales llegan en perfecto estado y 100% funcionales. Gracias. Gracias. Gracias.